La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, cita a declarar como investigado, por un presunto delito de sedición, al mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero. La jueza quiere conocer la actuación de los Mossos durante las protestas y los incidentes en los registros a la Consejería de Economía. También llama a declarar a los presidentes de Omnion Cultural y de la Asamblea Nacional catalana que se pusieron al frente de estas protestas. La magistrada los ha citado para este mismo viernes.